¿Pero para qué coño sirve toda esta puta mierda? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Católico maricón de mierda! ¡Puto afeminado infame seguidor de Cristo! ¡Mete tu culo de donut ahí dentro! ¡Tu culo por culizado! ¡Y no te quejes más! En este cuerpo de policía no tenemos suficiente presupuesto para toda la vaselina que tú necesitas. ¡Cállate!